La Chromebook es un tipo de computadora diseñada para ayudarte a realizar las tareas de manera rápida y sencilla. Se ejecuta con el sistema operativo Chrome, que tiene almacenamiento en la nube, los mejores elementos de Google integrados y múltiples niveles de seguridad. Estos dispositivos vienen en distintos tamaños y colores, son de peso ligero, duraderas y se prenden en menos de 10 segundos, además de que algunas de ellas cuentan con pantalla táctil que facilita su uso. Están diseñadas especialmente para espacios educativos, por lo que son simples, accesibles y seguras para compartir, ideales para colegios, salas de cómputo, bibliotecas y ludotecas. Gracias a sus funciones como la protección antivirus integrada y el uso seguro para múltiples usuarios, Chromebook te protege a ti y a tus datos, por lo que no tendrás que comprar ni instalar un antivirus adicional. Además, puedes trabajar en ella hasta 12 horas con una sola carga y habilitando el acceso sin conexión, podrás trabajar sin preocupaciones, ya que si la conexión Wi-Fi se va, podrás seguir trabajando y los cambios se actualizarán cuando la conexión regrese. Si estás interesado en adquirir equipamiento, no dudes en escribirnos. ¡Hasta la próxima!